Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, más provechosa profesionalmente. Esta fase de cambios donde la pandemia, por un lado, se ha unido con la disrupción tecnológica a acelerar una serie de procesos y está provocando una serie de cambios en nuestros hábitos, en nuestra manera de comportarnos y también en una época en la que estamos teniendo una serie de comportamientos erráticos, unos comportamientos totalmente irracionales. No estamos siendo capaces de diferenciar la ficción de la realidad. Estamos negando incluso la realidad. Si nos hubieran contado hace un año que hubiéramos vivido esto, nos hubiéramos reído y hubiéramos pensado que esto era una película distópica. Y, sin embargo, la estamos viviendo. Pero en estos meses hemos estado observando una serie de comportamientos realmente irracionales, desde mandatarios de países que han negado la pandemia a algunos que han directamente ocultado muertes, otros que han manipulado la población diciendo barbaridades, como que en ese país no iba a pasar la pandemia y que hubiesen tenido unos pocos contagios, ¿no? Incluso en personas, ¿no? En las personas en general, teniendo comportamiento tan irracional. Al principio de la pandemia veíamos como determinadas ciudades de España estaban en plena ebullición en la costa, ¿no? La gente en los bares, ¿no? Luego hemos visto, estamos viendo ahora como la vuelta a la normalidad, que es supuestamente una nueva normalidad, para algunos es como el verano del año pasado, ¿no? Juntándose con los amigos, en fin, haciendo caso omiso a toda una serie de, digamos, recomendaciones. Incluso las instituciones que promueven recomendaciones, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Una auténtica locura, si pensamos en la cantidad de declaración de la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto me ha hecho reflexionar, me ha hecho reflexionar acerca de el por qué estamos teniendo comportamientos tan irracionales en una situación como esta. Y hay dos razones, dos razones al respecto, ¿vale? La primera es una razón de tipo neuronal, ¿vale? Sí, neuronal en el sentido de que, ojo con lo que te voy a decir, porque es una frase de esta lapidaria que te la puedes poner en la pared de tu casa. Mira, ante una realidad incómoda, el cerebro siempre prefiere una irrealidad, una mentira cómoda. Es decir, el cerebro es un órgano que consume muchísima energía. Es el órgano que, si no me equivoco, consume la mayor cantidad de energía del cuerpo humano, ¿bien? Y tiene un mecanismo propio de autorregulación por el que economizar esta energía, ¿vale? Por tanto, si algo requiere un esfuerzo, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Busca atajos. Y en esos atajos, el atajo, digamos, que le permite llegar a una, digamos, a una conclusión lo más rápido y ahorradora y cómoda posible, elegirá entonces ese atajo. Y el cerebro no es capaz de diferenciar lo que es realidad de ficciones. Esto está también científicamente demostrado, tan demostrado que se ha visto que una persona, cuando imagina algo y visualiza algo, activa la misma zona que la corteza prefrontal, ¿eh? La corteza prefrontal del cerebro se activa de la misma manera como cuando lo está contemplando en vivo. Es decir, el cerebro activa lo mismo mecanismo, la misma conexión, cuando imagina, cuando recuerda que cuando tiene algo que está viendo en vivo, ¿no? Por tanto, no es capaz de diferenciar realidad de ficción. Y ojo, por tanto, también ante una realidad incómoda, por tanto, incómoda significa que requiere un esfuerzo para entenderse, y ese esfuerzo cuanto, digamos, menos forma parte esa realidad de los hábitos de esa persona, más esfuerzo requiere la adaptación, entonces elegirá una mentira, pero cómoda, ¿vale? Esto es, de alguna manera, ¿cómo te lo puedo explicar? También, mira, por ejemplo, hemos visto al principio de la pandemia muchas personas que le parecía esto negaban esto, negaban la pandemia. La negación es una actitud precisamente de aquellas personas que permanecen en la zona de confort, permanecen en una zona de comodidad, están a gusto donde están. Entonces, claro, pensar en vivir algo tan irreal que no forma parte de nuestros hábitos, nunca ha formado parte de nuestra vida, nos lleva a no prestarle tanta atención. Y es por eso, por ejemplo, que se puede justificar también el ascenso en algunos países de gobiernos dictatoriales. ¿Por qué? Porque las personas creen que esto es imposible. La dictadura no surge de un día a otro y, bueno, hoy estamos en democracia, mañana llega el dictador y da un golpe de estado. Algunas veces es así. Pero otras aprovechan determinados momentos históricos, determinado momento de cambios, como se suele decir, río revuelto ganancia de pescadores para pescar, precisamente, y enturbiar las cosas y generar una serie de cambios progresivos, pero que esa serie de cambios progresivos luego llevan las personas a, digamos, negar de que ciertas cosas están ocurriendo. Se dice, por ejemplo, que durante la época del holocausto, del holocausto nazi, muchos judíos negaban, negaban el tema de los campos de concentración. Pensaban que los campos de concentración eran otra cosa o no se imaginaba mínimamente que su vida cambiaría por ir a un campo de concentración. Le citaban y, de una manera, digamos, muy sumisa o condescendientes, se metían en los trenes e iban hacia los campos de concentración. Nunca nadie se ha parado en pensar, ¿por qué los judíos no se rebelaron? ¿Por qué los judíos no vieron llegar ese ascenso, como pasó en Italia, como pasó en, sobre todo, en Alemania, y empezaron a afectar esa persecución nazi? Porque era una persecución que llegó poquito a poco. Y, sobre todo, ante la eventualidad de pensar de estar recluido en un campo de concentración y morir gaseados, ¿no? Eso le parecía tan lejos de la realidad a aquellos banqueros y a aquellas personas que vivían una vida tan acomodada en Alemania y Austria nazi, que, al final, pues, de una manera muy condescendiente cedían su oro, cedían sus bienes y se iban los campos de concentración sin rebelarse, sin tratar de, de alguna manera, de cambiar esto, ¿no? Bueno, esto puede estar pasando en algunos países también en este mismo momento, debido a que hay algunos gobiernos que están tratando de limitar la libertad de algunas personas aprovechando esta situación, o esta situación podría aprovecharse precisamente de esto, ¿no? Hay que considerar también una cosa, un elemento, digamos, que no juegan precisamente a nuestro favor. En otro vídeo te hablé de por qué existen las redes sociales, ¿no? Las redes sociales existen porque, te pondré por aquí, o por aquí, digamos, la etiqueta del vídeo, existen para buscar personas como nosotros, ¿no? Por tanto, que piensan como nosotros. Por tanto, fíjate lo grave que es, en una situación como esta, encerrarse con nuestro grupo, digamos, de personas que creen, que piensan como nosotros y, de alguna manera, negar todas las realidades opuestas y diferentes, ¿no? Hoy en día, además, las redes sociales están muy extendidas y ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, sucede que tenemos más preferencia en escuchar la corriente de pensamiento nuestras, ¿no?, similares a la nuestra y de una manera endogámica, en claustrarnos, ¿no?, en nuestra realidad, en la realidad que compartimos con algunos y que nos refuerzan a través de este like, y lo que hacemos es rechazar la otra. Por tanto, esto retrasa muchísimo, retrasa muchísimo los tiempos de alerta, ¿vale?, con respecto a información nueva, la información nueva que viene de otras corrientes, de partida la rechazamos. Y entonces, al rechazarla de partida, ¿qué ocurre? Que si esa información es verídica, es una realidad, es una realidad incómoda, no sólo que la rechazamos, sino que la rechazamos y la alejamos, ¿no? Y cuando, al final, la realidad choca contra nosotros de una manera contundente, como ha sido con los contagios que nos hemos encontrado, por ejemplo, en España, al principio de la pandemia, al final sentimos esa sacudea y decimos, ¿cómo puede haber pasado todo esto? Claro, muy fácil, teníamos una serie de alerta, no le hicimos caso. ¿Por qué no le hicimos caso? Porque era incómodo hacerle caso, era incómodo para los políticos empezar a cambiar su discurso, y sobre todo era un discurso que iba en contra de muchos intereses. Recordemos, por ejemplo, el 8 de marzo, ¿no?, lo que suponía, lo que hubiese suponido renunciar, ¿no?, a, digamos, la marcha, ¿no?, que formaba parte de un tema típico, un tema muy claro y evidente de una corriente política, que es la corriente política que además gobernaba, ¿no? Por tanto, es, digamos, este vídeo trata de dar una explicación científica de por qué han ocurrido ciertas cosas en nuestro país, por qué, y en otros países, por supuesto, por qué siguen ocurriendo y por qué el ser humano es tan lerdo, por así decirlo, y le hace tan poco caso a la, digamos, información nueva que le llega, sobre todo cuando esto supone un esfuerzo, cuando ésta está alejada de su realidad, y además cuando esa persona está rodeada de otras personas y arropada de otras personas que piensan como él o como ella, y al final hace que, de alguna manera, todo esto, todo lo demás, quede en un segundo plano. Espero con este vídeo, sin entrar en polémica, haberte podido transmitir esta explicación y que haya sido fácil de entender, y como siempre, te espero en los comentarios de abajo para saber qué es lo que opinas, y si este vídeo te ha gustado, que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien o puede ser interesante para alguien que lo compartas, y si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas al canal porque van a salir más vídeos como este. Bien, con esto es todo, te espero en el próximo. ¡Hasta luego!